El fuego del mundo El fuego del mundo es bailar Aire del mundo es soñar Júntame ese fuego de vida con viento Que gira y el sueño se pone a danzar Júntame ese fuego de vida con viento Que gira y el sueño se pone a danzar Tierra del mundo es hogar Agua en el mundo es brotar Júntame esa tierra del rumbo con agua del mundo Y que cuide este brote su hogar Júntame esa tierra del rumbo con agua del mundo Y que cuide este brote su hogar Manos del alma es amor Hoy me vuelve canción Júntame esa tierra que danza con manos Del alma y lo vivo se vuelve oración Júntame ese brote que danza con manos Del alma y lo vivo se vuelve oración Una semilla estelar Gira esta esfera fugaz Este mundo es gota de agua que flota Y que baila rodeada por la inmensidad Este mundo es gota de agua que flota Y que baila rodeada por la inmensidad Toma un ratito mi amor Solo te pido perdón Porque si la copa está rota Y la noche te azota Somos jinetes de un tiempo feroz Porque si la copa está rota Y la noche te azota Somos jinetes de un tiempo feroz Manos del alma es amor Hoy me vuelve canción Júntame esa tierra que danza con manos Del alma y lo vivo se vuelve oración Júntame ese brote que danza con manos Del alma y lo vivo se vuelve oración 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 Gracias por ver el video.